50 con rojo a fondo Izquierda a fondo 100 izquierda a fondo Para derecha 3 a fondo por adentro Derecha 3 a fondo por adentro 200 Derecha a fondo por adentro Derecha a fondo por adentro y derecha 3 a fondo Derecha 3 a fondo Izquierda 2 sube Izquierda 2 sube Para derecha a fondo Corta para izquierda a fondo Cortando para izquierda a fondo Derecha 1 Derecha 1 Derecha 1 Derecha 1 Derecha 1 Derecha 2